¡Andrés! ¡Andrés! ¿Estás preso por el desorden a la comunidad? Bien. Míralo allá, yo creo que es el que está voceando. ¡Andrés! 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 ¡Ves acá, hija, aquí arriba! ¡Andrés! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Se cruza! ¡Mire, él piensa cruzar! ¡Hey, dímelo! ¡Hello, hello! Bienvenidos al Empire State Building. Hoy es finalmente el día que muchos de ustedes esperaban. Vamos a experimentar el Empire State Building. Al estilo Doral Exploradora. Y tenemos aquí, tenemos tres marcianos de New York. Cada uno presente. Bueno, ya ustedes conocen a estos dos. Este es el nuevo directamente desde España. Hola, yo soy Diego y vengo de Medellín, Colombia. Bueno, vivo en España, pero soy de Medellín, Colombia. ¡Horale, ahora sí, vámonos! Ya, vamos ahora a visitar el Empire State. Vamos a ver cómo se hace el estilo Doral Exploradora. Ok, ya estamos en la primera entrada y entonces lo que yo estaba preguntando es de que afuera están vendiendo una especie de tickets que no son los tickets oficiales. Entonces, yo estaba preguntando para saber cuál es la diferencia y lo que me dijo fue eso de que en verdad no existe ninguna diferencia porque no hay tanta fila. Y allá afuera, en conclusión es que no lo compren afuera y compren aquí cuando ustedes entren, ¿ok? Esa es la parte de adentro. Ok, la idea es de que ellos venden diferentes tickets. Ellos venden tickets $25, el precio normal y $50 dólares expreso para no hacer ninguna fila. Pero como ustedes pueden ver, no hay ninguna línea y por eso fue que nosotros decidimos pagar $25 y ese es el precio que les recomiendo a todos ustedes. Entonces, la primera vez que yo vine, sí había una fila inmenso. Vamos a apagar la cámara porque ahora vamos a pasar por el puesto de seguridad y es un puesto de seguridad como en los aviones. Macy's. Macy's aquí con nosotros. Estamos en el piso 80 y yo estamos subiendo hasta otro piso. Ahí muestran las construcciones, los ingenieros, los que trabajaron. Bueno, aquí es donde se tomó la famosa foto. Vamos a ver si está más adelante. Ahí están. Repárate, ¿no? Ok. Un poco de la historia, la construcción y todas esas cosas. Miren ahí los que las construyeron, la bandera americana. Sí, va. Y ahí está King Kong. King Kong, King Kong, King, 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 King Kong. Se me olvidó mostrarlo. Ok, síganme. Lo más divertido de esta parte aquí y de este viaje es que, como van a ser casi todos los viajes que yo les voy a mostrar, es que, por ejemplo, aquí, el 100% de los que están aquí son todos turistas. Y es un poco divertido estar entre turistas, aunque yo no soy turista, miro allí. Ni tú tampoco, ni él tampoco, ni ella. ¿Él es turista? ¿Él es el único turista? Ni ella tampoco. Ahí. Él sí es turista. Él es de España, la madre, la madre padre. Pero soy de Medellín, ¿eh? Que no soy de España. Soy de Medellín. ¡Cero! Él se va a quedar por un mes aquí. Y esperamos que en ese mes yo encuentre un festival colombiano para llevarlo y mostrarle lo que es la verdadera Colombia, de verdad. Claro que sí, de eso se trata. Bueno, sigamos. Bueno, chicos, ya subimos al Main Dab. Este es el piso 82. Yo ahora mismo estoy en la parte de adentro, voy a salir para afuera. Y arriba está el piso 102, que también les vamos a mostrar, ¿ok? Vamos. Wolves, take this money. Eso me es muy vacío, tío. ¿Quién está tomando la foto? Yo estoy grabando un video. Ya, listo. Bueno, señores, aquí estamos. ¿Ustedes quieren ver cómo se acaba la historia de Marciano Fon? Se cae esa cámara. Ok, ahora mismo estamos viendo, estamos viendo al sur, ¿verdad? Y ese es Manhattan. Estamos viendo al sur de Manhattan, estamos en Midtown. Ustedes saben que esta es la 34 en la calle que estamos, entonces estamos como en el mismo medio de Manhattan y estamos viendo la parte sur, o sea, lo que conocemos también como Downtown. La parte baja, para que me entiendan, la parte del dinero, ¿ok? Ahí está Manhattan. De este lado tenemos Brooklyn. De este lado tenemos New Jersey, a cruzar el río. Si ustedes pueden darle zoom automático con los ojos, ¿ok? Porque la cámara no es tan buena para, no tengo tan, yo tengo que comprarme los lentes. Allá ustedes pueden ver el Estado de la Libertad también, que iremos pronto. Si vemos, usted ve ese edificio muy famoso. Y desde ahí yo he grabado muchas comparaciones de ese edificio que vivo. Ese es el edificio de mi escuela. Si ustedes vieron el video de un viejo marciano, ustedes vieron ese mismo edificio desde otra, desde otra posición. Ustedes saben cuál es. Ese es el edificio grande, ese es, o donde está, o donde conocemos, como el gas, o el gas. Ese viene siendo, como el edificio número 7. Porque saben que eran 7 edificios. Entonces el número 7 queda, cuando llegaron 2 años después. Ahora estamos viendo la parte este, y ahí estamos viendo New Jersey, una parte de Manhattan. Y estamos viendo New Jersey, vamos a ver si me dejan. Ok, bien. Ahí pueden ver eso que está allá, ese es New Jersey. Como ustedes saben, que Manhattan está separado del país completo por puentes. O sea, Manhattan es una isla sola. Ok, entonces si usted va a ver río por todas partes, menos en la parte norte, porque el río queda muy para arriba. Ok, entonces. Vamos a seguir mostrándole por aquí. No sé que también se puedan ver. Vamos a ver si se pueden ver bien los edificios. Esa es la 34. El cine está de aquel lado, después de ese edificio. Ahí está el cine, que es como mi casa, donde yo voy. Ahí está Macy's. Allá debajo. Y ahí se ve, ustedes pueden ver el Madison. Detrás de ese edificio grande. Ese es el Madison Square Garden. Ok, ahora vamos a ver la parte norte. En esta parte no puedo estar mucho tiempo, pero esta es la parte norte. Ustedes van a ver los edificios más grandes de este lado, porque esta zona es ya más comercial. Como les iba diciendo, ustedes van a ver más edificios de este lado, porque esta es la zona, como que dice, más comercial. Ustedes pueden ver grandes edificios, grandes edificaciones. No es igual que el lado sur. Y también aquí podemos apreciar la 42. Usted ve que se puede ver una pantalla allá. Usted ve donde está esa pantalla. Esta es la única pantalla que se puede ver desde aquí. Pero esa es la 42. O sea, que esa pantalla está bien alta para nosotros poder verla desde aquí. La bola estaba en... ¿En qué edificio que estaba la bola? La bola del 2012. La bola que cae. No me acuerdo, pero está en esa zona. Miren, para acá muchos, muchos edificios. Porque les dije, es la zona más comercial. Y allá está Central Park. Usted ve en esa parte verde. Ese es el inmenso parque de la ciudad de Nueva York. Central Park que ya les he mostrado varias veces. Y allá a los lejos está mi casa. Después de Central Park, un poco más para arriba, es donde vive Marciano. ¡Pom! ¡Pom! Ok. Entonces vamos a ver la parte este ahora. Miren el Chrysler. O sea, ese edificio que se parece al Empire State es el Chrysler Building. Ese una vez fue el más alto hasta que este vino y le partió el... Todo lo va... La semana de Salcedo. Ya. La semana de Mirabal. ¿La semana de Mirabal? ¿Cuánto tiempo tiene trabajando aquí? 10 años. ¿Pero Salcedo qué? ¿Qué país? Salcedor, Búlgola Dominicana. Oh, ok. Bueno, gracias entonces. No veo representando aquí los latinos. Representando. Ahora estamos viendo la parte oeste y ahí ustedes pueden ver Brooklyn y Queens. Actualmente no sé cuál es. No, Brooklyn es para acá arriba y Queens es para allá abajo. Ahí está el río Hudson. No, el Hudson es de aquel lado. ¿Cómo se llama este río? Oh, Dios mío. Qué guía tú eres. Pero se lo estoy mostrando en la pantalla. Ok, como pueden ver, la ciudad de New York. Vamos a ver aquí. Pam, 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 pam. Bueno, mi gente, estamos aquí compartiendo en el lugar más alto de la ciudad de Nueva York. Estamos ahora en el piso 102 y estamos aquí compartiendo, bebiendo un vinito. Bueno, chicos, miren, esto es lo que está en el top top. No es también el sol. El sol le falta mucho para bajar. El sol, como ustedes pueden ver, está en sus buenas. Como que no quiere morir ahora. En esta parte hay cristales y me dice que de aquí al piso 86 solamente tienen antenas y nada interesante. Pero esta parte es bien pequeña, como ustedes pueden ver, nada parecido al piso 86 porque esta parte me imagino es más alta. Ustedes saben, ustedes saben, es como el último tope, ya. Ahí ustedes pueden ver el sol también. Señor, ¿qué usted se siente ahí? Dígame, ¿qué es lo que le pasa por la mente? Pues... A ver, usted debe estar aquí y también, cuando usted me responda, dígame, ¿qué van a sentir si suben aquí arriba? Bueno, es que tiene una vista muy bonita y todo. ¿Te sientes poderoso? Sí, claro. Sí, claro. De esto ahí, sacó la mano y tocó el cielo. Exacto, de ahí, punto más alto de la ciudad de Nueva York, eso fue lo que dijo, era un ascensor cuando estaban subiendo. Juan, ¿y tú? ¿Qué se siente estar ahí arriba? ¿Cómo está la temperatura ahí arriba? La temperatura es un poco menos, ¿no? Un poquito frío, un poco de miedo también, equipo. Está cayendo el sol y yo estoy esperando que los chicos me digan qué hacemos. Esperamos a que el sol muera. Se ve como que... Como que va a durar una... Veinte minutos más. Ocho y cuarenta y cinco, no, en treinta minutos el sol muere. ¿Por qué lo sé? Porque eso fue lo que me dijo Yahoo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? La silueta. ¿Pero hasta que yo lo dije o tú lo sabías? Pues, no lo imaginaba. Yo me lo aprendí, los otros. Ahora todo hace siluetas. Bueno chicos, ya el sol está muriendo felizmente. Ahora le toca ir a trabajar a otra zona. ¡Gracias!